Este es un trabajo que se viene realizando desde hace aproximadamente dos meses o tal vez un poco más, con empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. La gran mayoría de ellos, si no casi todos, sin ningún tipo de experiencia o con una muy mínima experiencia anteriormente en escena. Así que bueno, fue un desafío para ellos, básicamente, trabajar sobre todo con textos de la potencia de Shakespeare y de Cervantes, dos autores ceñeros dentro de la literatura y la dramaturgia universal. Así que bueno, muy contentos y nada, esperemos haber llegado a un resultado que a la gente les parezca digno, yo creo que lo es, muy digno. Se han esforzado mucho, han trabajado mucho, le han puesto mucha fuerza, mucha potencia, mucha energía y mucha pasión. Hemos creado el ciclo cultural ALAS, que es la actividad que tenemos hoy, se enmarca en esta decisión, de esta gestión de revalorizar la cultura, la cultura, el arte, la música, la historia. Y también nos propusimos que, y lo han hecho realmente y somos unos agradecidos, que trabajadoras y trabajadores de la Cámara nos acompañen en la gestión y nosotros los acompañamos en estas actividades tan hermosas, tan, bueno, recreativas, pero bueno, que también los lleva a ellos a un desafío distinto al ser un trabajador o una trabajadora de la Cámara, van a actuar. Y por eso todo lo que los trabajadores y trabajadores nos piden o nos solicitan, nosotros aclaramente que accedemos porque nos parece importante que ellos también vengan acá a la Cámara, no solo en horario de trabajo, que la sientan como propia, además del trabajo, sino a un lugar donde pueden disfrutar, actuar, escribir, cantar, leer, exponer. Así que, bueno, estamos muy contentos.